y tiene la deferencia de atendernos el doctor Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad y el doctor Adrián Trócoli, abogado previsionalista. Eugenio, Adrián, gracias por atendernos. Les tiro ya el primer tema. Hay nombramientos ya, ya los hubo la semana pasada en el caso del ANSES, ahora el PAMI y algunas cosas que trascendieron, pero bueno, no creemos o no creo yo que en 10 minutos, frente al público, frente a la plaza, Millet y el presidente electo y ya juramentado como presidente de mayores detalles, pero qué podemos esperar, arranca el que quiera. Bueno, algunos temas que me parece son urgentes. Quien asuma en el PAMI está en medio de una verdadera catástrofe sanitaria, por lo cual se va a encontrar con dos frentes muy claros. Quien está propuesto, por lo menos así es el comunitario oficial, es el PAMI, es el PAMI, es decir, tiene ya muchos años en el Instituto, por lo cual no puedo obviar lo que está pasando, pero va a tener que rápidamente resolver la emergencia. La emergencia dentro de un descalabro en términos económicos financieros del Instituto, de dimensiones que no conocemos, aparecieron algunas perlas, por ejemplo, el PAMI, prestandole a otros organismos o a empresas descentralizadas, gastando millones de dólares en publicidad, y con enorme deuda con los prestadores. Así que creo que ahí tenemos un tema central que inclusive cohabita en el estado de Cosa con la ANSES. ANSES, sí, bueno, Martín Larco, no se encargo ya en el año 22. Lo que tengo entendido, inclusive por algunas reuniones informales que he tenido, que van a sostener estas recosas, no tratan o tratarán de marchar un rumbo. Yo hice un reclamo ya público, y lo voy a hacer institucional el lunes, planteando que con algo que nunca estuve de acuerdo, que son los gordos, es decir, siempre sostenimos que tiene que estar integrado a la ANSES, pero en este caso, la emergencia hace que se mantenga para los meses enero y febrero. Una emergencia, claro. Y le pedí la recomposición de la ANSES conforme a los 40 puntos que ya perdieron las jubilaciones y pensiones, y que para eso se nos esclarezca a todos los ciudadanos cual es la situación donde el FGS, el Fondo de Nativa y Sustentabilidad, y en caso de que existan los recursos que se dicen que hay, se apliquen para esta recomposición. Bueno, es un poco la síntesis. Adrián. Buenas tardes a los dos. ¿Qué tal? Bueno, y a los que están escuchando. Mirá, mucho para agregar, no hay creo que esto que dice Eugenio es central en cuanto al atraso que tienen las jubilaciones, de lo que he podido hablar con los futuros miembros, no del gabinete, pero cercanos, los que están hablando de esto. Las decisiones aparentemente son un poco las que venimos hablando, que son mantener el gasto en estos términos o mantener bajas o pisadas las jubilaciones. La cara buena de esto no es mucha, pero una es que los saberes mínimos que son de miseria no van a dejar de tener el bono, van a tener algún arreglo, algún maquillaje, alguna cosa como para no bajarlos, porque recordemos que este bono no solo había estado la amenaza del Ministro de Economía, Sergio Massa, de que si él no continúa se caían, sino que en realidad siempre estuvieron provisorios, ya hace un año tres meses, que les están inyectando plata por fuera del régimen de movilidad previsional, que como dijo la entonces diputada Vallejos, era una ley pobre, utilizo otra palabra, no alcanza. Recién Eugenio decía, este año los jubilados pierden prácticamente 40% contra la inflación, ha acumulado un 80-81% desde el cambio de ley de 2017, y la idea es no modificar esto, que los jubilados de la mínima se mantengan en esto, pura y exclusivamente, porque casi le empardaron a la inflación, están apenas uno o dos puntos por debajo, pero claro, obviamente con 120-125 mil pesos no alcanza para vivir, y esta es la idea, simplemente sostener el plan de masa, el plan de masa fue achatar las jubilaciones, bajarlas a lo mínimo posible, y con eso poder gastar la plata en otro lado. Ahora la idea del nuevo gobierno es no malgastar esa plata que se iba para otro lado, pero no volver a encarecer el gasto público, no creo pasen más de dos o tres semanas sin que nosotros estemos hablando acá sobre una nueva ley de movilidad para el futuro inmediato, quizás sea recién en marzo, pero este es un tema, cambiar la ley de movilidad para que no esté en peor, esta es una buena noticia que seguramente traiga... O sea, para que no se acumule a futuro, no se acumulen retrasos a futuro, pero quedan congelados los retrasos del pasado. Exactamente, esto es que no empeore la situación, pero claro, como si estuviéramos más o menos, el problema es que están muy, muy mal. Podemos encontrar algún ejemplo, un poco agarrado a los pelos, pero seguramente encontramos algún ejemplo, y si no lo vamos a encontrar en el mes de enero, porque la inflación sigue creciendo, en donde algún jubilado esté cobrando exactamente la mitad de lo que tiene que estar cobrando. Entonces, punto, sin vueltas. A esa persona hay que duplicarle el haber jubilatorio. Yo puedo aceptar, porque bueno, es Argentina, porque estamos en emergencia, porque como dice el presidente electo, no hay plata. Bueno, pádenme el 80 del 100 que me deben, pero propónganme algo, díganme, aunque sea una mentira, me lo voy a decir, que en cuatro años se va a recuperar el haber. Acá es mantener, mantener esta situación de la nada misma. Recuerdo cuando Raberta dijo, ante la comisión que creó esta hermosa ley de movilidad jubilatoria, que los haberes jubilatorios, que había perdido un 20%, 19,55% con el gobierno de Macri, se iba a recuperar en el tiempo. ¿Cuánto tiempo? Le preguntaron. 10 años. Entonces, el plan, en ese, bueno, en tres perdió mucho más que con Macri, pero, eh, eh, el plan era que en 10 años se recuperara. Claramente, es una tomada de pelo decirle un jubilador, dentro de 10 años va a estar mejor, dentro de 10 años no voy a estar. Eh, pero, por lo menos que planteen algo, una mejora parcial, una segunda mejora a un año, qué sé yo, algún plan, algún mes que, por ahora no lo hay, y, y, bueno, esperemos que, si no le hacen caso a Eugenio, vengan con una solución más racional, porque, lamentablemente, eh, tenemos que esperar que la justicia les marque el camino. Bueno, Adrián, te agradezco mucho estos minutos, y del igual que Eugenio, gracias por habernos acompañado. No, gracias, gracias a ustedes, un abrazo grande. Un abrazo, gracias. Un abrazo a los dos. Bueno, ahí estaba el doctor Eugenio Semino, el defensor de la TCE de edad, y el doctor Adrián Trócoli, abogado previsionalista.